qué linda batalla está esto pues o sea las cosas que le puede decir mister ego a sasco son horrorosas me apasiona verle es como que te frotan las manos si te pones la la servilleta acá como mantel como lo que viste totalmente ya empezó ya empezó quien arranca el papá pues arranco yo se ríe no sé si eres arte pero si un dibujo abstracto porque las formas de tu cara yo no las gasto tienes 20 vértices pero ninguno son exactos y es como te impacto espero mañana la salida después a las tres y cuarto igual que te pegan en el cole en el teatro en el que haces de doblador pero eres un guanabí en el acto eres un guanabí eres un paradis y la lucha aladín sin babuchas y un asasín sin capuchas para que entiendas con un avión contra mí te quedan muchas 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 vente a mi tanto lo mizarro voy a alunizar te voy a pagar en tu mente este cigarro y te voy a pitar y a matar por la mezcla este es un normal y bizarro buenísimo te has controlado y de 0.6 que te metes en el nariz para que tú estés ok tu trama infantil conmigo no me lo paguéis loco no podéis contra mí pocos van a poder so existir le meto en una jaula y ahí le dejo y no se restauran traumas aún más complejos no 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 es una locura está de acuerdo no es una barbaridad pero yo le he visto una escalada de nivel en en los últimos eventos brutal se ha subido muchísimo mirar es un boca culo de primeras asalto en el Nni de aladín o la estrella, que se estrella con michelin, yo no tengo michelin, tengo una polla tal que así. Entonces saben que en verdad soy elegante, yo no tengo la alfombra, tengo un cuerpo en tarim flotante. Oh shit, donde estaba el genio y esmeralda, yo soy el que roba las piedras y se las guarda. Así que me da igual tronco, eres mi hermano, te hago sonrisa colombiana, bienvenido al cuerpo humano. Última, última, en la sonrisa y es así, Me da igual porque yo vengo a delinquir Zaskin, ¿quieres sonreír? Pues claro que sí, no te hacen caso en un ocaso Yo soy el payaso, IT La diferencia Técnica, o sea, a nivel Composición y delivery que tiene Zasko Creo que con Casi todos, pero Los matices que tienen entre Zasko y Mr. Evo Parece que son abismales Sí, sí, totalmente Eres un poco pacuato, ha venido este tornado El Mr. Evo esta noche está Trastornado, tormenta se ha acercado La cerveza ya me lo he robado No por los pedos que me pillo, sino por los Que me he tirado, así que ¿Qué es la ataraxia? Joder, queréis ponerme Una palabra que tenga más sustancia ¿Qué tipo de palabra es esa? No hay elegancia, joder, para una vez Que no estoy metido de sustancia Joder, voy de vacileo por el barrio Estoy aquí y hago de afición Mi escenario, una afición es un hobby Y a ti cuando se te acabe la afición Por el dinero duermes en el lobby Así que pasa página, vuelves de máquina Yo soy la máquina, soy un fiera En esta Antártida Yo soy un fiera Porque juego en primera Una cosa es ser la dueña del gato o la pantera Yo te ataco como quieras en la dueña Se ve que voy a partir A este en sí de niñas Eso no te digo Estas son las piezas Te vas a Melilla y enceuta tu cabeza Entiendes, saben que en verdad Yo soy astuto Eres un pipa y tu retraso dura más de tres minutos Entonces, ¿dónde está Melilla? Te voy a matar con una pipa ¡Pam! Te desfestro en el Gibraltar No quiero ser paranoico O conspiranoico Pero hay algunas palabras que ponen Le ponen DNI a Mistereo contra Zasco De verdad La busca, la busca Sí, la busca Como lo quieras ver Quedo con Nato Tu contra Nato Que está dociglao A mí me deja el debilito Que también está fuerte Pa tu cuerpo de mosquito La serendipia Con palabras raritas Si es una enfermedad Fijo que este la tiene Y la necesita Y viene con su clica Y no se mantiene MC Maestro de Ceremonias Lo significa Y tú no puedes No puedes ser maestro de ceremonia ¿Cómo no tienes un cubata en la mano? ¿Estás de coña? Eres un juible Tras la carroña Estando de madrugada Así conociste a tu novia ¡Y eso! Que te quede claro Abulta Te apunta en el bunkla Pa' llegar a la consulta Tienes un ojo Hijo de puta Yo tengo el salingán de fuego Máquina en el juego Y hasta nunca Así es como se hace Fumo L's No te pido ¿Sabes por la tele? Como le dominio Te meto con ganas Con ganas No te envidio Te apunta una cerbatana Hacia tu cara de simio Última Miento el alivio Y menuda cosa Te rompo las nalgas Ay, menuda cosa Hago que valga esta prosa Y soy una esmeralda Antigua piedra preciosa Qué bueno es Está descontrolado, tío No, no, no Me daría miedo Comvenir contra Sasco En esta pasita Está muy agresivo Muy preciso No sé, muy fino, tío Lo veo muy fino Tres, dos, uno Tiempo Yo Mira, dale Sobre el verso Y siempre sobre el instrumental Tienes deficiencias mentales Las cuales Me hacen a llegar a pensar Que procedes del orangután ¿Ves? Es por tu manera De rapearte Y no se mueve Por eso improviso Te mueve y se descontrola Hago que en la boca De tu parienta Se corra Porque desde que nació Fue la zorra De nueve colas Y por eso Así se quedaría Joder, madre mía Personal, vale Sí, sí, sí Tú no estás en una jaula todavía Pero te doy un cacahuete Por si acaso te apetecía Te encantan los putos cacahuetes Te encanta que te tire de animales Y no machete Porque al fin y al cabo Esto es lírico Quedas con animales Y eres un zoofílico Soy un zoofílico Cualquier palabra Es el flow Yo vengo a domesticar Soy Pedro Y esta es mi gran cabra ¿Entiendes? Te metes con mi pava La tuya se comió Diez colas No folla Pero innova Que te cagas Toma Esos son golpes Hijo puta Y lo mantengo Has visto, Tronco Como tengo ingenio Saben que en verdad Yo soy el míster Animales a los animales Cuando se pongan tristes Venga, no me jodas, primo Yo vengo siempre Y te extermino Has visto, primo Como yo te lo explico Te voy a arrancar Los putos intestinos Eres la mezcla De un ratatá Y un león marino Vaya dientes Que me ponen notas Tú que pasa de trabajo Eres un par de bellotas Me da igual Tronco Viene Mr. Ego Te están reclamando Para el casting De la edad de hielo ¡Ah! 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 ¡Está! No sé No sé Le estaba viendo las caras Mientras le decían cosas De su novia Y eso Y estaba esperándome lo peor Digo Aquí va a sacar Sí, sí, sí Ojo a minuto libre Ahí viene Ojo a minuto libre Realmente se guardan la mierda En el bolsillo Claro, claro Claro, claro Yo sé que tengo que hacer un balón con esto Oh, saben que en verdad tengo fluidez SNBA No son siglas No te confundas No es OCB Ni la ACB Que es la Liga Española Yo no he jugado a eso en mi vida Y no me dan bola Pero a mí me da igual Porque yo soy el Juan Verás Que con las tías A ti te hacen el marcha atrás O algo así Primo No cuentas en ti Campo atrás Paso atrás, paso atrás, ¿no? O un step back Sí, ¿no? Step back Sí, sí Oh, sí Oh, sí Oh, sí Oh, sí Mr. Ego es un normal y hay que dársela Ah Él juega en la FMS y no en la NBA Porque ahí no basta con apuntárselas ¡Ay! ¡Oh! Hay que tener más talento Por eso entro en el perímetro y nunca falla Te falta el oxígeno en medio de la batalla La FMS un helicóptero Y tú, Kobe Bryant ¡Oh, no! Se está en medio de la muralla Y vaya si se perdió Que no quedó Dura, eh Dios Te vas a morir en medio de la pantalla Porque yo soy Kobe Bryant Y con el balón no falla Última Vaya donde vayas Ahí estaré yo Matándote el filo Con el cual yo maquino freeze Porque yo te atino mil Porque yo combino freeze Porque tienes cara de haraprimo Y yo, Saquil O'Neil ¡Yeeeh! La cara de mafioso Que tiene Mr. Ego Podría ser el actor principal De una serie de mafia No sé, italiana Así que Me da miedo ¿Quién quiere elegir? Rápido, Noel Dale por aquí Totalmente Y la verborrea Porque luego abre la boca Y da más miedo que su cara Arranca el minuto Y dice A ver, bocaculo Bocaculo siempre lo tiene en la boca El cabrón Es algo que utiliza Habitualmente El otro día jugaste con él ¿No? A la monga Lo diría como 50 veces ¿No? Algo así Bocaculo Imagínate Imagínate que dije Se filtró el código Porque entró el vaginón Que no Que soy yo Bocaculo Claro, claro, claro Así Cada vez que juego con él Entra con un nombre distinto Al cual peor Uh ¿Cómo es? ¿Cómo es? Vaya ritmo, loco Sí, sí, sí Uno Tiempo Teniendo los fuegos lentos No los desconocen Por eso improviso Y siempre el impacto Esto parece En vez de la FM Las 12 de noche vieja Porque siempre caes en los cuartos En el caso De que fueran la Red Bull Te repaso Un payaso Sin ninguna actitud Tienes el vaso De leche De leche lleno a full Pero esa leche, hermanito No es la que te esperas tú Me toca a mí, neno Cállate O te parto el cuello A mí me la suda Yo vengo a jugar juegos Yo Me da igual Yo soy el Mr. Ego Hay demasiadas subas Para que engañes a este ciego Ten cuidado Lazar y yo de Tomer Yo sé que esto del jurado Ni lo suelen estudiar Pero no pasa nada Este no se raya No lo del plátano No vaya a ser Que no me salta por la pantalla Por eso improviso Y por la mierda Siempre te desconcientra Rap de los 90 Sabes por qué Este es el objeto que cojo Porque los buitres Te arrancarán los ojos De sus cuencas Y por eso Te toca sufrir a mí Soy un perverso En eso De tan solo fruir Tú en la FMS ¿Qué cojones haces aquí? Sinceramente Tú eres un columpio para mí Lo amólo ¿Has visto que no soy yo Y en la propia pantalla Quien te tira beef? Los columpios ¿Quiénes van? No la pillas, primo Pues no voy a hablar más Yo traigo No voy a hablar más Si tú eres un contor Eres de togo Pues toma mi tobogán Llego Ahí estaba Dios 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 Ahí hay asientos Y no es para todo Dios Esos dos se los han puesto Para el solo ¿Qué te piensas? Es gordo el mongolo El cabrón con ese culo Lo saco Lo saco Te vas a sentar Lo descolopo Dices que esa puta imagen Me tira beef Pero tu novia tiene 18 Y es una infeliz Porque perfectamente Sus piernecías cabrían allí Por menos mal que tiene 18 Llega a tener 17 Y nos despedimos de su chocho Así que cállate Joder El mister calimocho Viene a dar el flow El show No voy a ser feo Nosos primos Saben que en verdad Este ya se enerva Tú quieres uvas O quieres comerte una mierda A mí me da igual Es una palabra leyenda Ten cuidado Que al lado del parque Hay parquets Con más hierba Sí Me duele el estómago Cuando tienes arriba Te lo juro Se me retuerce Esa imagen Te representa muerte Nunca haces nada Y nunca nos diviertes Lo saco Lo saco Lo saco Sigue Lo saco totalmente De foco ¿Cuál era la palabra? La de viviertes o inviertes Da igual Estás en el parque De viernes a viernes Bueno El parque En el parque Se forjan las leyendas Y se forjan porreros De mierda Saben que en verdad Tronco Tú eres su mierda Ver la luna desde lejos No es lo mismo que tenerla Vale Ok, joder Yo te tiro Vaya leyenda A mí me da igual Que no se comprenda Saben que en verdad Te voy a maltratar No te tiro de menores Porque eso me sabe mal Y lo abraza Y lo abraza Lo trata de violador De pedófilo De drogadicto Y después dice Vení Un abrazo Y sacó así Sacó así No sabe para dónde mirar Qué hijo de un burro Es el diablo Hubo un momento que Pense Se bajó hasta De la mesa Se fue para abajo Con la de los columpios Con la de No, no La de los columpios Fue una logura Apoyao 3, 2, 1 Qué loco está Cambiamos la voz Cambiamos los registros vocales Tú tocales Vuelve Sócrates En esta instrumentales Hablo de los dientes De estos subnormales Parecen las balas Con las que Undertaker En tierra rivales Así que primo Vuelve otra vez En este feudo Para rafadas largas Como la gran espada De Jason Acisto No hago Hijo de Nation A mí por lo menos No me peina La estilista De One Direction ¡Oh! 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 Tu Playmobil esquizofrénico Es que yo me cago en tu peluca No puse el abuelo Y hasta le perforan la nuca Así que cállate, tronco Tengo mi flow Mena, ¿no querías capturar Alguien en el Pokémon GO? Un raticate con su hipercolmillo Pero para mí Zasco es un hiperflipadillo Así que cállate, tronco No digas más, Jara ¿Te acuerdas cuando me sobornaste La jornada pasada El año pasado Mister Ego, déjate perder Pero yo no soy así Yo me tengo que entrever Me ganaste y me ganaste bien La próxima vez que me intentes sobornar Ponle un cero más al cien ¡Oh! 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 ¡Qué carajo! ¡Tubimos turno para Zasco! Sobornos Le están metiendo todas las personales Juntas Triple personal Le ha hecho tres Las tres últimas han sido en directas Con más cuernos que el ciervo de Jagermeister ¡Oh! 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 ¿Qué pasa? ¡Se pico! ¡Y no me engañas Con esa puta nariz mal! ¡Te engañas en la cañada real! ¡Porque te juntas con los de tu caraña! ¡Campio de cristal! ¡Tus ojos se te mueven y siempre acabas mal! ¡Ey! ¡Lo está volviendo loco! ¡Cuidado que el pedazo es un normal! ¡Si te cojo de la cara no me vuelves a hablar mal! ¡Como! ¡Dios! ¡Oh! ¡Tú pierdes la virginidad número uno! ¿Qué le pasa? ¡Tú eres uno de rap! ¡Toma un cigarrillo y aprende de rapear! ¡Oh! ¡Se enojó! ¡Se enojó! ¡Se enojó! ¡No, no, no! ¡Se enojó! ¡Se enojó! ¡Se enojó! ¡Te llamo luego! ¡Hablamos! ¡Hablamos! ¿Qué haces? Es que… Yo creo para… Tengo una interpretación personal breve. Creo que Bekaesh en realidad se pone en el medio por el distanciamiento social. No por… Ajá. No porque se estén por pegar. Pero eso lo hace que se pique más y MisterEgo lo provoque más y después lo tironea Sasco. Entonces, Sasco se enoja y como que se retroalimentan de mierda. Claro, claro. No, no. Si luego termina y el otro se parte el nabo ¿sabes? Y va pa' él a abrazarlo. Sí, sí. El MisterEgo es un puto tonto de la vida. Se hizo PCR y positivo en cocaína. Positivo, eso ya lo sabes, pero también positivo en el resto de enfermedades. Tú lo sabes, cómo te lo digo. Si estás debajo un puente, si quieres te doy abrigo. Tú nunca te pongas una máscara, mendigo. Que es el COVID el que ha de tomar precauciones contigo. ¡Oh! ¡Oh! Yo te he entrometido. Con esas pintas de dónde cojones has salido. No sé cómo tu novio ha logrado quererte. O le has pegado mucho o le has mentido muy fuerte. ¡Oh, no! ¡Uf! ¿Quieres muerte? ¿Quieres que hijo no van a reconocerte? No me conoces, soy la muerte. Dile que le traiga Carbono 14 al forense. Que este papo merece la muerte. ¡Madre mía! Con el cuerpo de Tangela y el cuerpo de un dragonite. ¡Última! ¿Qué cojones es Mister Ego? Merejero, para. ¡Estás re enojado! El que le viste el Ego. De chulo viniste y después comiste huevos. ¡Oh! De chulo vin… ¿Quién es Mister Ego? De chulo viniste y después comiste huevos. ¡Vale, Mister! ¡La café está caliente, pai! ¡Vámonos, Mister! Por favor, necesito una réplica. Tres, dos… A ver, a ver, a ver. Díselo. No me ha respondido una, aun así te botan los parguelas. Porque le molan todas esas mierdas y esas tiraeras. Te metes con mi novia, me la pela. No te preocupes por lo que pase aquí dentro, sino por lo que pase fuera. ¡Oh! Y ahí ya no eres tan valiente. Ahí me dicen, la batalla se queda en la batalla, tete. Así que no da igual, tengo la mente. Con Force la bucheaste, conmigo la peli va a ser diferente. Mira, a mí me haces eso ahí delante y te pego una hostia que te pandrono en una ciudad colindante. Es que te pego tarjetazo que suelta el sangre hasta que tengas un hijo para que puedas bautizarle. ¡Aaah! ¡Eso! 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 Déjame por... No, no, no! ¡Eso! Dios. y a donde él quiere, porque yo creo que Zasco está intentando darle de su medicina tirando personales y le está saliendo regular en ese sentido, porque este se está creciendo cada vez más. Deluxe. ¡Dios! A ver... Somos los dos muy guarros, hay que reconocerlo, hermano. Estoy por hacerte la lengua bífida para que des un abrazo a mi nabo. Te metes con mi novia retrasado si tu novia es más guarra que un Satisfyer de segunda mano. ¡No, no, no! Novia es más. ¿Y sabes por qué tienes objeto para poderse complacer? Utiliza un Satisfyer porque tú no lo sabes hacer. En cambio, sí que le meto los dedos a tu mujer y parece en una licuadora como se empieza a mover. No, adiós. Me da igual, primo, te doy por culo. Mete dedos y dedos no encaja ninguno. Porque nosotros somos los raperos. Yo follo con precisión, tú no sabes en qué canal está cada agujero. Meto los dedos, dedos en dos y dedos, pues no mete ninguno. Si esto es el rar Star Wars, tú eres el de dos, el que de todos descendió seguro. ¿Por qué pones el silencio, en plan, si la rima no es buena? No, 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 no. Tu carrera, fijaos que estás fuera. ¿Qué es eso? Yo soy el que desciende. Yo soy Luke Skywalker. Y tú fumas tantos mais que eres zasko Sky Popper. Guau. ¿Entiendes? Saben que en verdad yo no soy ningún mongolo, yo muero por mi familia, como Han Solo. Tú no mueres por tu familia, ni aunque te apetece. Mister Ego no está infravalorado en FMS. Si alguien lo piensa, ante esas estupideces, diré, Mister Ego está en el lugar que se merece. Amigo, poneme el streaming en Más 50, por favor. Dicho en otras palabras, que es medio retrasado. Una cosa es el flow y otra es carisma. ¿Quién le dice que su hermana y su madre son la misma? Mira, me parece que te gano solo por pistas y mi tono es todo conquista. Me parece que te gano en el cono y estoy en el trono a la vista. Tú solo eres un monologuista. Un monologuista no lo he visto, porque en la pista subo el listón. Yo te juzgo, primo, meluzco, soy Risto. A mí me da igual, soy la boa constrictor. Antes robaba cartera y ahora me dedico a robar invictos. Te dedicas a robar invictos, yo soy Jesucristo. Disco, tú eres Chenoa y yo una boa constrictor. Te cuidado con este estilo de arisco, no lo has visto. Zasco.com, el mejor flow que nunca has visto. Calla, hombre, que eres una retrasada. Que eres Chenoa y estás esperando a colaborar con Hannah Montana. Pero no pasa nada, yo soy el rapper. ¿Te gusta Hannah Montana? ¿Eh? ¿Disney Channel? No. Ana montada, dejo tu cara montada, dejo tu cara doblada con nata montada. ¡Ah! ¡Oh! Si es como entra y te mata con ganas, te atiertas las cermatanas. Si te atraviesan en medio de toda tu cara. ¡Fuck! Toda mi cara y cara de tu barata. ¿Quién te ha peinado una pseudo rata? Vaya peinao que me llega, primo. Tengo la actitud. Si creo que es un peluquín, si allá afuera eres Kaiju. Pero vamos a ver, te gano a mi antojo. Si tu estilista era calvo, feo, ciego y cojo. ¡Ay, por favor! Te ha peinado a su antojo y ha salido como en los season, con tres ojos. Con tres ojos no me resulta extraño. Tu estilista es el Choco media hora antes de salir del baño. Así que bueno, tronco, saben que yo le rajo. ¡Ey! Claro, el manager no sabe llevarle, hay que darle trabajo. ¡Ojo! Choco es mi estilista desde hace un año y él le tienes lista para cuando entre en el baño. Para meterse las rayas a diario, porque eso nunca lo fallas en el día de tu calendario. En el día de mi calendario, Paco es el más tonto y le pegan por su barrio. ¿Has visto, tronco? ¿Saben qué pasa? Tengo el arte. Ahora vistes como un pijo. ¿Usas lo que criticaste? Lo visto como un pijo. Elijo este rigor estricto, porque soy el hijo pródigo del hip-hop. ¡Oh! ¡Buenísimo! Y la diferencia de ti, que te patrocinará Smirnoff. ¡Ay! Smirnoff, Smivo, tienes mismo. ¿Has visto? Tengo el organismo. ¿Entiendes? ¿Has visto? Yo soy prolijo. Tu amor a las malas hierbas es mi amor por el hip-hop. ¿Cómo? Mira, aparte, eres prolijo, ¿qué vas a contarte? Eres prolijo, pero tu madre no era prohijo, y por eso intentó abortarte. Pero no lo consiguió. Y hoy te llevas una palma de un cabronazo como yo. ¿En quién destengo el talento? En Harry Potter te irías Canuto y Cornamenta al mismo tiempo. ¡Oh, yes! Última. Como que Canuto, yo soy el más bruto, el astuto. Impoluto rast, ejecuto en el track. Lo verás, tú eres otro nada bruto. Yo entro en el track, soy como Putback, puto. ¡Yem! ¡Oh! Che. Eh, ¿por qué? ¿Por qué pienso que se me han hecho ya, hostia, cuando salga afuera? Y ahora se quieren, tío. No entiendo nada, ¿eh? Estoy fuertísima. Había mucha tensión. Porque Mister Ego es muy bicho. Porque Mister Ego es perro. Y lo llevó a donde quería llevarlo, básicamente. O sea, y no le importa. No es que está enojado. Simplemente quiso poder igualar la batalla y llevarlo donde quería. Porque si se ponen a freestylear libre sin picarlo, creo que es casi imposible que le gane Mister Ego a Sasco. Y la verdad, yo no sé qué va a pasar ahora en este resultado, ¿eh? Porque tuvo muchos errores, Sasco. O sea, arrancó a un nivel extremadamente superior con el delivery, con la composición técnicamente extremadamente superior desde mi punto de vista. Y después, Mister Ego lo llevó a su campo y lo empezó a abrazar y a pegarle acá. Y te abrazo y te pego, y te abrazo y te pego. Y en la capela lo dejó que se pase un patrón entero. Que eso no sé cómo lo puntúan los jurados. Porque probablemente sea un 1 o un 0. Entonces, no sé qué va a suceder. Creo que probablemente sea réplica y que incluso se la pueden dar a Mister Ego ganada directa, ¿eh? Sí, yo no diría tanto. Yo diría que me inclino más por Sasco o réplica en este caso. A lo mejor un poquito más por réplica, pero creo que aún así, Sasco ha estado, en algunas rimas, ha estado muchísimo más fino. Sí que es verdad lo que tú dices, que en otras ha descompensado el papel que estaba haciendo porque se ha perdido por lo de la mala ejecución en la entrada, tal. Pero al final, creo que ha estado más completo Sasco. Entonces, creo que puede ir por ahí. A ver, a mí me gusta… Si yo tengo que elegir uno para mi equipo, para ir a un Mundial, lo elijo a Sasco, ¿sí? O sea, quiero dejar esto hablar. Me fascina como rapea. Pero creo que… O sea, me vienen flashes de la batalla. No sé, imágenes creo que ganó Mister Ego. En la capela, Sasco se fue un patrón de más. En libres, Mister Ego lo llevó todo el tiempo. No sé, no sé. La verdad es que no tengo idea, pero… No sé, ya me da ansiedad. 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 Creo que si dan réplica, Sasco lo mata. La verdad. Cuenta regresiva en cinco… Cuatro, tres, dos, uno… Mister Ego. ¿Cómo? Mister Ego se llevó… Oh, shit. … pantalla picante. He de reconocer que me ha sorprendido mucho. Muchísimo. Muchísimo. Buenas y venidas de ambos. Vamos con los resultados. Tenemos Sasco, Mister Ego… Te la canté, ¿eh? Sí, sí, sí. Y alguno dio réplica, mira. 96, réplica. ¡Uh! Muy, muy picante. Tío, capaz que hasta dos. 83.5 a 98.5, Mister Ego, 10 puntitos solo ahí. Babi… Iluminari, 100. 98.5, Mister Ego. Noul, 80.5 a 88.5, Mister Ego. Solo ocho puntitos. La cosa está muy, muy picante, muy cercana. El capo, 88.5 a 98.5. Cuatro Mister Ego, una réplica. Y vemos que los resultados son muy, muy parejos. Todos muy cercanos. Muy, muy cercanos a la réplica. ¡Qué sí! Y ahora… Cuatro Muro Katice. Cuatro Muro Katice.